Muchos dicen que el amor se cultiva con besos, abrazos y regalos, pero David y Mayra lo fortalecen a base de carcajadas. Son una pareja de payasitos que durante 10 años han compartido no solo cariño, sino también muchas risas. Andando de payaso o así como andamos ahorita, de repente sale una ocurrencia, ya sea de él o mía, y nos reímos y nos la pasamos bien. Es bonito ser pareja así, payasitos, la gente nos pregunta que cómo nos llevamos y gracias a Dios nos llevamos bien. Es algo único, es excepcional, la llevamos bien y sobre todo tratamos de ser lo mismo, ¿verdad? Mayra lleva más de 20 años en este divertido mundo, mientras que David cerca de 10. En casa o en la calle nunca falta una ocurrencia que llene el entorno de alegría. Él es más gracioso porque a veces dice las cosas al revés, entonces yo me río de las cosas que él dice o a veces hace. Pero no todos son chistes, también hay un espacio para las palabras bonitas. Yo siempre se lo he dicho que él es una bendición para mí, pero aquí estamos y que lo amo mucho. Me siento afortunada de conocerte porque encontrar ahora una persona bella por dentro o por fuera y además de hogar, no es fácil en estos tiempos. Así que te amo mucho, Mayra, te amo mucho, ¿viste, Mayicita también? Y bueno, ahora hay que prepararse para el show. Cada pincelada en el rostro refleja el esfuerzo que realiza esta pareja para salir adelante y deleitar a todos con su espectáculo. Sus coloridos trajes acaparan siempre las miradas de chicos y grandes. El show de los muñecasos siempre estará cargado de mucha diversión. Las rutinas también son aprovechadas por Mayicita para demostrar su talento para el canto. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Tanto Mayicita como Muñecazo disfrutan el trabajo juntos. Se ha convertido en otra manera de compartir su amor. A veces él hace de DJ, cuando piden solo la payasita yo voy a trabajar y él hace de DJ. Y cuando piden solo el payaso, él trabaja y yo la hago de DJ. Yo le doy gracias al altísimo, gracias a Dios padre, porque me dio una esposa que compartimos. Tenemos muchas cosas en común como es esto del arte, de la animación, de llevar sonrisa y alegría a todo el pueblo salvadoreño. Esta pareja de payasitos ha encontrado la felicidad en el amor y las carcajadas, sabiendo que la vida siempre dará motivos para sonreír. Con imágenes de Gerson López, Elmer Aragón, Código 21.